Bienvenidos aquí a Tagoonies Tengo estos 3 blasters Con todos los packs, todos chuecos Voy a abrir Uno en cada video En esta ocasión vamos a comenzar con Letten Ouch Tres Busto Packs Tres Busto Packs Vamos a comenzar No sé si me dipíen todos los códigos Ok Vamos a hacer el pequeño letten Aquí a un ladito Ya Chao Rhyma Double Colors Pero no vale mucho Toque de Marugo Parras Siguiente pack pack Fack Black Fack 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 Este es su código Este es una energía Cierto o no Vamos a ver energía Ya está acomodado Y comenzamos Y un incinero Uy, hice mal el truco Hice mal el truco Arranqué varios packs Este es el código El último código No Ok Forza Elita Caravana Schnabel Wingle Lillipop Cosmog Lipin Osea, dos Lipins Y Un Stopland No nos salió nada Lamentablemente Tenemos nada más la carta promo Y por ahí hay una moneda de Pikachu Una moneda de Pikachu Ahí está Si lo ha gustado el video suscríbanse Esperen el siguiente opening de Blesta Adiós